¡Vamos! Vamos, cuéntalos. Catorce, quince, dieciséis... ¿Cuántos hay? Diecisiete. Tu madre no nos dejará quedarnos con tantos renacuajos. No, pero seguro que papá sí. Él me da todo cuanto le pido. Pero eso no imprime carácter. Fenny... Al menos mi padre dice eso. ¿Para qué necesitas carácter? Además, yo lo paso mejor así. ¿Cuándo regresa tu padre? Supongo que cualquier día de estos. Por favor, no te vayas. Ya sé. Podríamos irnos e ir a vivir con los indios Greek. Mi abuelo lo hizo, ¿quieres? No. Mi padre se sentiría muy solo sin mí. Podría escribirte. Sé hacerlo. Por favor, yo también sé escribir eufemia. El problema es... ¿Con quién voy a jugar durante el aburrido y largo invierno? Debes afrontarlo, Julia. ¿Qué ocurre? Esos sacos. Hay que terminar de cargar. Venga, dos prisas. ¡En marcha! Ese jinete vuela. A ese paso llegará la casa grande dentro de nada. ¿Así que no estabais lejos de Kentucky? No, capitán. Llevamos dos o tres días viajando y no encontramos ninguna advertencia. Le agradezco que se haya dado tanta prisa en avisarnos. De nada, señor. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Calle. Tu padre venía hacia aquí a recogerte, Femi. Pero le falló el corazón. Y ha muerto. No sufrió. Lo siento mucho. Femi tiene familiares en Texas. Sara y Barlet. Les escribiré. Seguro que la acogerán. Texas no es lugar para ella. Podría vivir aquí con nosotros. Las niñas están muy unidas. No creo que Sara lo permita. Es su hermana y nosotros somos amigos de la familia. Mamá dice que Barlet vendrá a buscarte, Femi. Ojalá no tuvieras que marcharte. Me gustaría que te quedaras. No quiero irme, Barlet. No quiero irme, Barlet. No quiero irme, Barlet. Lo entiendo. Pero nosotros queremos que vengas a vivir con nosotros, Femi. No me iré. Quiero vivir con Georgia. Es mi única amiga. Bueno. ¿Y los amigos que te quedan por hacer? ¿Los decepcionarás? ¿Qué me dices de las brillantes noches de Texas y de sus veloces ponis, eh? Cariño, lo mejor que he hecho en esta vida fue casarme con tu hermana. Me parece que sería bueno que te vinieras a vivir con nosotros. Texas necesita mujeres como tú y Sara. ¿Qué me dices? Quiero que te quedes con esto, Femi. Fue un regalo de mi abuelo. Lo hicieron los Crick. Guarda las cosas importantes en él. Te echaré mucho de menos. Yo también, Georgia. Adiós. Adiós. Ya. No volveré a coger renacuajos hasta que vuelvas. Te lo prometo. Prométeme que me escribirás. Prométemelo. Prométemelo. Te echaré de menos. Te echaré de menos. No me olvides. Estás muy callada, Femi. ¿Te da miedo ir a Texas? No. ¿Cómo es? Bueno. Pitch Creek está a espaldas de nuestra casa. 500 acres de praderas que te están esperando para que los explores. Y cuando llega la primavera, Texas extiende una alfombra de flores que harían exclamar al mismo Dios. ¡Caromba! ¡Qué hermosura! 1835. Pitch Creek, Texas. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Papá. Papá. Vamos. Abajo. Hijo. Travis. Saluda a tu hermana. Eres muy flacucha. A tu hermano no le vendría mal aprender buenos modales. Debes ser más amable, hijo. ¿Recuerdas a Tildy? Tenías tres años cuando dejamos Kentucky. Ella solía llevarte en brazos. Hola, señorita Eufemia. Y este... este es... mi pequeño Johnny. Es tu tía. ¿Quieres cogerla? Claro. Bien. Su hermanito viene de camino. Hola, Johnny. Qué alegría tener a la familia reunida otra vez, hermanita. Me preocupa. Estará perfectamente. ¿Te tiene a ti? Habría estado más segura en Georgia. Parece que México está al borde de la guerra. ¿Por qué crees eso? El generalísimo Santa Ana se dirige a San Antonio con más de cuatro mil soldados. ¿Qué pasó con la petición de independencia? Santa Ana escupió sobre ella. Es un dictador. Quiere recuperar el territorio de Texas y expulsar a los colonos. Si se declara la guerra, los Rangers serán llamados a filas, ¿no? Si los necesitan. Acabas de volver. Sara, espera un momento. Esto es para ti. Sonetos. ¿Dónde lo has encontrado? Si pudiera describir la belleza de sus ojos y con palabras enumerar lo maravillosa que es Sara, los siglos venideros dirían que el poeta miente. ¿Dices Sara? No. Pero de haber sido Shakespeare lo habría dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Él siempre está de viaje. No he visto indios. Todos los llaman salvajes. Texas ni siquiera es un estado. Pertenece a los mexicanos. Tengo la impresión de no haber nacido. De ser una historia que alguien se ha inventado. ¡No! ¡Sarraceno! ¡Sarraceno! Lo siento, pequeña. No vimos que estabas ahí. ¡Sara! ¡He visto a un rey! ¡Lo he visto! Hemos recibido informes contradictorios sobre el álamo. Como todos sabéis, Santa Ana lo ha mantenido sintiado con sus tropas. Debe de ser un rey, ¿verdad? No recibíamos noticias del teniente coronel Travis sobre la situación. Estúpida. Es el general Sam Houston. Me he enterado que el álamo ha caído. ¡No es un asesino! ¿Cómo ha pasado? Abrieron una brecha en los muros. Todos los tejanos fueron asesinados. Santa Ana ha jurado matar a todos los colonos. Desde San Antonio hasta el Golfo de México. ¡Hacará por esto, maldito! Cuente con los rangers de Texas, general. Y con todos nosotros, señor. Esta horrenda matanza en el álamo debe de ser vengada. ¡Sí, señor! ¿Qué pasará con nuestras familias? No podemos abandonarlas. Carezco de tropas para poder protegerlas. Señor, un grupo de indefensas mujeres sería presa fácil para los saqueadores y fugitivos de Texas. ¡Estaremos a su merced! Podríamos proveerlas de una pequeña escolta, pero nada más. No la necesitamos. Esto es Pitch Creek. Y esta es la frontera en el río Sabin. Viajaremos hacia el sur apartándonos de los caminos principales. Santa Ana no sabrá qué huellas seguir, si las suyas o las nuestras. Hay unas 120 millas. Estaremos a salvo en Louisiana en 10 días. ¡General Houston! Santa Ana ha incendiado a González. Se encuentra a menos de media jornada de aquí. ¡Escuchadme! Acabaremos con ese asesino. Su final solo es cuestión de tiempo. La dejo al mando de las mujeres, señora McClure. Salgan mañana a primera hora. Sí, señor. Espero que Santa Ana se pudra en el infierno. ¡Acabe con él! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¿Quién puede querer quemar todo un pueblo, Sara? Asegúrate de volver, Sara. ¿Y tú? Me cuesta dejarte. Hazlo rápido. ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que aprovechar las horas de sol! ¡Vamos, seguid! ¡No os quedéis atrás! ¡Esos caballos! ¡Tened cuidado con esa rueda! Parece que el eje está flojo. ¡Sara! ¡Cuida de Johnny y Femi! ¡Descuida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Más deprisa que no vamos a la iglesia! ¡Vamos! Tuvimos que descansar. Lo hemos parado en todo el día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! Mamá, tengo ampollas en los pies. Ya somos más de 500 en el grupo. Las mujeres de los hombres que se unen al ejército de Houston no dejan de llegar. Y este tiempo tiene a la mayoría de los niños con tosferina. Esas nubes se dirigen a la frontera de Texas. Preparad té con miel, whisky, mantequilla y cortezas de roble. Repartidlo entre las mujeres con niños enfermos. Debemos evitar que se extienda por todo el campamento. Lo haré ahora mismo, Sara. De acuerdo. Sara, he inspeccionado una milla a la redonda y he visto las fogatas de los hombres de Santa Ana hacia el noroeste. ¡Se están acercando! ¡Mierda! Vamos muy despacio. Muy bien, Jenny, escúchame. Dile a las mujeres que se deshagan de todo lo que no necesiten. Que lo tiren. Sí, Sara. Tenga turnos de guardia de cuatro horas con las que mejor disparen. ¡Vamos andando! ¡Tía! ¡Échame una mano con esas cajas! ¡Enseguida! ¡Aquí a los acuñentos! ¡A las cabreras! ¡Despisa! ¡Aquí a los acuñentos! ¡Aquí a los acuñentos! ¡Aquí a los acuñentos! Sara, ¿es Santa Ana? No, no es su estilo. Femi, quédate aquí. ¿Tildy? Te dejo al carro. Bien, señorita Sara. Que nadie salga de la carrera. Femi, encárgate de Johnny. Tranquilo, Johnny, vamos. Tranquilo. Tranquilo. ¿Vas a dispararme con eso, negrita? Tenéis oro escondido, lo sé. Dame a ese nocoso. ¡No! Sé que lleváis oro. ¿Dónde lo tenéis, pequeña? ¡No! ¡Apuntad de prisa, que no escapen! ¡Salgándole aquí! ¡No! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Vas a decirme dónde está él! ¡Sé que tenéis oro! ¿Dónde lo guardáis? ¿Dónde está? Ven. Femi. ¡A dormir y a dormir y a subir, a dormir y a subir, a dormir y a subir, a meter, descansa ya, pues nada malo nos pasará, a dormir ni bien. ¡Para pasar! ¡Para pasar el carro! ¡Adelante, no os detengáis! ¡Dos! Nuestra casa. Nuestra casa no tiene este aspecto. Pero lo tendrá. Aquí echaremos raíces. Cuando la vida sea menos dura que ahora. Cuando se intenta sobrevivir no queda tiempo para comportarse como personas. ¿Ves eso? Será tu habitación. Podrás salir al balcón y ver crecer las flores en el prado hasta Pitch Creek. Será blanca. Con los postigos verdes como las hojas de roble. ¿Te gusta? Sí, Sara. Es grande. Claro. Tiene que ser grande porque este será nuestro hogar definitivo. Deprisa. Tenemos que llegar al río antes de que anochezca. Sara, ven. Deprisa. Es un soldado. Apartaos. Dejadla respirar. Quizás tenga noticias de nuestros maridos. Intenta decir algo. Es un soldado. Está malherido. Están muertos. Qué aburrido. Todos los hombres están muertos. Callaos. Habla, soldado. Nuestro marido es muerto. Ha sido en Goliath, señora. El coronel Fanning intentaba reunirse con Houston. Los mexicanos le cortaron el paso y Fanning tuvo que rendirse. Sí. Santa Ana los ejecutó a todos. No, 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 no. Mi marido y mi hijo estaban con Fanning en Goliath. A Fanning le dispararon en la cabeza y lo echaron a una fosa. Es inútil seguir huyendo. Volveré para enterrar a mi marido y a mi hijo. Santa Ana nos atrapará de todos modos. ¿Te enterró nadie? ¿Y qué más da? Todas vamos a morir. Nadie morirá mientras nos mantengamos juntas. Vuestros maridos e hijos pueden esperar. Nadie se moverá de aquí. ¿Cómo te atreves? No permitiré que siembres el espíritu de la derrota entre estas valientes mujeres. Dispararé contra aquella que intente marcharse. Volved a vuestras carretas. ¡Moveos! Mañana será un día muy duro. ¿Qué será de nosotros? Hay que recorrer puertas. Dios mío. ¡Ay, Santa Ana nos matará! ¡Cállate! Vamos a mantenernos juntos. Nadie nos detendrá. Dos niños murieron de pulmonía anoche, Sara. Tres. Hemos perdido al recién nacido. ¿Por qué necesita el niño Jesús tanta compañía? ¿Por qué? Sara. ¿Murió mamá al alumbrarme? Pequeña. ¿A qué viene eso? No, claro que no. Solo murió. Llegó a verme. Sé que murió cuando yo nací. Nuestra madre murió. Porque Dios por alguna razón la necesitaba. Pero él nos amaba tanto que nos hizo un regalo. Tú. ¿Una madre por un bebé? No. Femi no te enfoades con Dios. Él es quien no está conmigo. A papá también lo mató. Desconoces los caminos del Señor. No actúes como si los conocieras. Sería mucho mejor que pensaras en cómo quieres decorar tu habitación. Yo ya tengo mi idea. Viviremos para hacerlo. Eso te lo prometo. Río abajo se hace aún más ancho, Sara. Es el río Brazos. Es demasiado profundo para cruzarlo. Después de haber llegado hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? No hay forma de cruzar ese río. No hay vados y las carretas se hundirán. ¿A dónde va ahora? ¿Qué pretende hacer con el hacha? Va hacia aquel árbol. Nunca debimos salir de nuestras tierras. ¿Qué vas a hacer? Construir una balsa. ¿Para mil mujeres y sus hijos? Santa Ana está solo a dos días de aquí. No tenemos tiempo. Sara, estás embarazada de ocho meses. No os detengáis. El tiempo apremia. Muy bien, Jenny. Esto ya está. Sara, ¿qué le pasa? Es el bebé. Ya está aquí. Vamos, Johnny, sé bueno. Bebé bonito, vamos. Johnny, estás enfermo. Pero te vas a poner bien. Aguanta. Inténtalo, por favor. Oh, Dios. ¿Podéis llevarosla? Sí. Lo siento mucho, Sara. Se lo diré a Femi. Se lo diré a Femi. No, no. O. El bebé de Sara nació muerto. ¡Oh, Dios, no! ¡Dámelo, Femi! ¡No lo toque, no toque a mi bebé! ¡Vamos, dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡No se llevará el bebé! ¡Femi, dámelo! ¡No! ¡Venga, suéltalo! ¡No, no se lo llevará! ¡Dámelo, Femi! ¡No! ¡Debes dármelo! ¡Femi, yo me encargaré de él! ¡No he cumplido mi promesa! ¡No! ¡Femi, por favor! ¡Has cumplido con tu trabajo! ¡Ahora dámelo! ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Sé que es tu bebé y lo entiendo! ¡Pero ahora debes dármelo! ¡Lo siento! ¡Vamos, dámelo! ¡No! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! las almas de estas dos pequeñas criaturas. Te damos las gracias por haberlos dejado con nosotros durante este corto tiempo y te pedimos que consueles a Sara por su pérdida. También te imploramos que nos guíes con bien a la otra orilla del río y que llegado el momento nos devuelvas a nuestros hogares. Gracias, Señor. Amén. Hiciste todo cuanto pudiste de mí. Estaba escrito que Johnny no cruzara el río brazos. Pero nosotras sí. Nosotras sí. Intenta llegar a la otra orilla. Lo haré. ¡Adelante, Jenny! ¡Tú lo conseguirás! ¡Ánimo! ¡Vamos, Jenny! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer? Llevar la soga al otro lado para que crucemos en la balsa. ¡Adelante, Jenny! ¡Nada! 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 ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Continúa! ¡Gracias! ¡Esos no! ¡Corran! ¡Eso es! ¡Se ha abrigado! ¡Ha desaparecido! ¡La corriente la ha arrastrado! ¡Nunca cruzaremos! ¿Qué más puede pasar? ¿Qué pasa? No. ¿Qué más puede ser? ¿Ha ido partido? Dios mío. ¡Ahí está! ¡Seguido! ¡Buen chico! ¡Conseguido! ¡Conseguido! Amarrad bien la balsa y que pasen las carretas. Llegarán tiempos mejores. Algún día. Te lo prometo. Y cruzamos el río Brazos aquel día, Giorgia. Y nadie murió. Pero Santa Ana seguía avanzando y dio alcance al general Houston en el río San Jacinto. Nunca llegamos a la frontera de los Estados Unidos en Luisiana. Santa Ana pensó que tenía atrapados a los texanos. Pero Houston y sus hombres atacaron. Estábamos tan cerca del campo de batalla que oíamos los disparos de los cañones del general Houston. Solo tenía dos. Y estaban cargados con clavos y trozos de herraduras. Hacían un ruido espantoso. Incluso podíamos oír a los texanos gritar. Recordad el álamo. Esperamos toda la noche. Al amanecer reinaba el mayor silencio que he sentido jamás. Esperábamos el regreso de nuestros hombres. Pero no volvían. Nadie decía ni una palabra. Solo esperábamos. Y esperábamos. Entonces se oyeron caballos a lo lejos. Eran nuestros hombres que volvían. Los texanos se habían ganado y solo tuvieron dos bajas. Sorprendieron a Santa Ana cuando estaba en su tienda con una mestiza. Los soldados la llamaban la Rosa Amarilla de Texas. Sara dijo que era una auténtica patriota. Pero no entiendo por qué. Sarraceno, el caballo del general Houston, murió. En los cuentos de hadas, el caballo blanco del rey nunca muere. Sara y yo esperábamos a Barlet. Las mujeres estaban felices de volver a ver a sus maridos. Pero no así las viudas de los muertos en Goliath. Sara estaba preocupada. Pero yo sabía que Barlet regresaría. Y en efecto, allí estaba. Sano y salvo. Hola, preciosa. Sara estaba contentísima de verle. Y se besaron mucho. Ahora vamos a casa. Y así volvimos a nuestra pequeña cabaña en Pitch Creek. Sara. Te he echado tanto de menos. La gente llama a nuestra huida de Santa Ana los apuros de los fugitivos, porque en verdad los pasamos. Después de esta terrible experiencia, Sara solo quiere que me divierta. Iré a visitarte muy pronto, Giorgia. Femi viene a visitarme. Femi viene a visitarme. Es que no sabes leer, ¿eh? ¿No sabes leer? No hay sitio para gente como vosotros en Giorgia. Ya basta. Déjelos en paz. ¿A ti qué te importa? No están haciendo nada. Vaya, mirad su pelo. Parece una cría de indio. A por ella, chicos. ¡Corred, chicos, corred! Dudo que ese corte te deje señal. ¿Por qué me llamaron cría de indio, papá? Porque creo que esa gente debe de estar resentida con los indios. No sabían lo que hacían. ¿Dónde está mamá? En el pueblo, pero llegará pronto. Mucha gente dice que es india porque se llama Cherokee. Cherokee es el nombre que le puso su padre. Está muy orgullosa de él. Y yo también. En el pueblo dicen que su madre era una crick. Escucha, no debes hacer caso de lo que diga la gente. Solo debes confiar en mí. Pero, papá... Vamos, eres la chica más bonita de Giorgia. Y Femi vendrá pronto a visitarte. Ahora quiero que sonrías para mí. Papá, quiero saberlo todo. ¡Giorgia! ¡Giorgia! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Estabas con el abuelo Ben cuando vivió con los crick? ¿Puedo ofrecerle un plato de estofado de conejo hecho por Toby antes de abordar una pregunta tan importante? Simplemente no me gusta que me arrojen piedras por motivos que desconozco. Su abuelo, Benjamin Hawkins, era un gran hombre. Señorita Giorgia, George Washington en persona lo designó como agente indio. Yo solo era un niño, pero me llevó con él. Y el amo Ben hizo cuanto pudo por salvar al pueblo crick. Quiero saber cosas de ella, Josia. ¿Quién era la reina de los tucabachis? ¿Era mi abuela? Quiero saberlo. Lo entiendo. Ella atendió al amo Ben cuando enfermó y le curó. No era precisamente una reina, pero... puedo asegurarte que su pueblo la tenía en gran estima. ¿Tuvieron hijos? Sí, tuvieron hijos. ¿Fue mi madre uno de ellos? El señor Ben... era el padre de tu madre. Pero solo él supo quién fue la madre de tu madre. Y eso se pierde... en la noche de los tiempos. No era ningún misterio para el niño que me lanzó la piedra. Me odiaba. ¿Tuví? No es seguro para ti que permanezcas aquí conmigo. Debes volver con tu tribu y quedarte allí con ellos. ¿Me comprendes? Si el hombre blanco quiere desterrar a mi gente, si pretende esclavizar a tu pueblo, y si mi familia desprecia el color de tu piel, ¿a dónde puedo ir? ¿Te apetece más relleno, Georgia? La cocinera lo hizo especialmente para ti. Felicita a la cocinera. No tengo hambre, papá. ¿Quiénes son los tucabachis? Una de las tribus Crick. ¿Por qué lo preguntas, cariño? Es solo un nombre raro que he oído. ¿Qué me contestarías si te dijese que tal vez nos mudemos a Texas? ¿Hablas en serio? Pues claro. Todavía se pueden comprar tierras cerca del río Colorado. Son baratas, fértiles y aptas para el algodón. Podríamos navegar por el río. A los texanos no les importa que seas indio o cualquier cosa. Ya te he dicho que no es caso a los rumores. Lo sé, pero nunca me has dicho que no fueran ciertos. Le escribiré a Femi y le diré que nos marchamos. Texas. Gracias. Eh, jovencita, aún no has terminado tu cena. No puedes hablar en serio sobre eso de marcharnos. Tu alma pertenece a esta plantación. Puede retirarse, Jessie. Gracias. El Congreso ha emitido un edicto por el que se expulsa a los indios Krik y Seminolas de Georgia. Queman sus poblados, matan o roban su ganado y despedazan sus cuerpos y todo está dentro de la ley. ¿Cómo vamos a quedarnos aquí? La gente solo tiene sospechas de mí. Nadie sabe la verdad, salvo algunos amigos íntimos y ellos jamás nos rechazarían. Le compro forraje al padre del niño que apedreó a Georgia. ¡No me importa! La tierra es más importante que la gente. Son tus propias palabras. No podemos abandonarla por un edicto o por prejuicios estúpidos. No lo hagas por mí o por Georgia. Cherokee. Si huimos, jamás tendremos un lugar donde vivir. ¡Se está quemando! ¡No podemos controlarlo! ¡Agua, deprisa! ¡Que es demasiado tarde! ¡Carmad los tamaños! ¡Vamos, prisa! ¡Salid de ahí! ¡Son los últimos! ¡Vamos, apartaos! ¡Esto se va a derrotar! ¡Mamá! ¡Mamá! Los caballos están a salvo. ¿Y el algodón? Se ha perdido. ¿Y los hombres? Todos a salvo, capitán. ¡Malditos! ¡No! Dejadlo arder. ¿Ya estás levantada? ¡Georgia! ¿Te has cortado el pelo? ¡Dios mío! Ya es hora de que te diga quién eres en realidad. Cuando mi padre marchó a tierras salvajes, fue a cumplir con su deber. Pero nunca pensó que amaría al pueblo Krik y que se enamoraría de una tucabachi. Ella fue mi madre. Y la quise mucho. Cuando te miro, veo la imagen de mi madre. Tendremos que irnos, mamá. No. Nos quedaremos. ¿Qué pasará con Toby? Ella es Krik. Le daré la libertad a Josia. Podrán marcharse juntos, lejos de aquí. ¿Puedo ir a decírselo, mamá? Por supuesto. Prométeme que no revelarás a nadie nuestro secreto. A veces a la gente le cuesta entenderlo. Debes sentirte orgullosa de ser quien eres. Es preciosa, Josia. A veces a la gente le cuesta entenderlo. A veces a la gente le cuesta entenderlo. Josia. ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Ah! ¡Yoshi! ¡Ah! 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 ¡No! 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 No, 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 no. ¡Vamos, seguid en fila! ¿A dónde los llevamos? A la prisión militar de Fort Hawking. Los enviarán a Oklahoma en lugar de sacarlos de Georgia. Dicen que el presidente Jackson lo ha ordenado. ¡Hasta nunca, piojosos! ¡He cogido dos caballos! ¡Malditos indios muertos de hambre! No tienen más que pollos. Ni un grabo de oro. ¡Mamá! ¡Eh, chico! ¡Mierda! Querida Eufemia, el presidente Jackson ha obligado a marcharse de Georgia a los Cric y a los Seminolas. Algunos fueron transportados en carretas, pero la mayoría lo hizo a pie. Es terrible, miles de ellos murieron durante el viaje. ¿Por eso estabas tan callada? ¿Le escribes a Femi? Me pregunto... ...si la niña de la foto seguirá con vida. ¿Crees que la habrán ahorcado... ...como a Toby? El poblado Cric que hay cerca de casa fue quemado y saqueado. Yo lo vi. Mataron a muchas personas. Tengo una parte de sangre, Cric. Pero lo mantengo en secreto. Aunque sé que a ti eso no te importa, no debes contárselo a nadie, Femi. Cuando todo haya pasado, espero que puedas venir a visitarme. Y entiendo lo de sentirte triste por estar viva. Yo también siento lo mismo. Te echo de menos. Tu casi hermana, Georgia. ¿Qué vamos a hacer, Barlet? Tenemos una nueva república, un país propio. Pero vivimos como animales asustados. Los rifles en esta casa están más limpios que los pucheros. Empiezo a creer que fue un error traer a Femi aquí. ¿Te has fijado en que apenas sonríe? ¿Qué demonios? Yo tampoco sonrío. Eso sería una pena. Sarah, nadie sabe qué hacer. Houston quería que le garantizaran a los indios la propiedad de sus tierras, pero le dijeron que no. Te aseguro que me estoy hartando de matar indios. No se trata solo de los Comanches, Barlet. Sino de nosotros, los texanos. Si continuamos matándolos, ellos tampoco dejarán de hacerlo. El problema no tiene solución. ¡Barlet! Volveré pronto, amor mío. ¡Barlet! 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 Olvidaste la cantimplora. Gracias, cariño. Cuida de Sarah. Soy una mentirosa. Dije que nunca más te dejaría marchar. Yo también lo soy. Te quiero. No te mueras, maldita sea. Yo también te quiero, maldita sea. Eres un auténtico diablillo, Fenny. Harías reír a un muerto. Dime la verdad. ¿Te alegras de haber venido a Texas? Tienes suerte de que lo haya hecho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque cuando Barlet se marcha a cazar Comanches me necesitas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Querida Giorgia, aún no he recibido carta tuya, pero tendrá que pasar algún tiempo antes de que pueda visitarte. Sarah me necesita para luchar contra los Comanches. Los indios son mala gente, pero Sarah no les tiene miedo. Me está enseñando a lanzar el cuchillo y a montar. ¿Qué te cuenta, Fenny? Está aprendiendo a lanzarle cuchillos a los indios. ¿Quiénes son los responsables de la civilización? ¿Puedes responderme? No lo sé. Las mujeres. ¿Quiénes si no? Si lo dejásemos todo en manos de los hombres, no habría ni escuelas, ni iglesias, ni familia. Nada que perdurase. Solo habría duelos, sueños disparatados, guerra y política. Una broma aún más pesada que las otras tres. Tienes que cambiar este mundo, Eufemia. ¿Yo? ¿Yo? Solo soy una niña. Que está aprendiendo a ser mujer. Yo soy demasiado salvaje para cambiar las cosas. He tenido que ser así para sobrevivir. Pero alguien debe limar las aristas de nuestras vidas. Y esa podría ser tú. Todo irá bien cuando Barlet vuelva a casa. No miras. Los Comanches están ahí abajo dando de beber a sus caballos. Creo que nos han visto. Quiero que des la vuelta tranquilamente. Y cojas el camino sur rumbo a la casa. ¿De acuerdo? ¿Qué piensas hacer tú? Los llevaré hacia Biggeltro. Nos saltarán el despeñadero. En marcha. Aquí estoy. Ratas de la pradera. Venid a por mí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 días. Oye, William King jamás miraría una cara tan triste. Creo que tendré que enseñarte a sonreír. Piensa en el día que al mirar por tu ventana veas a tu propio caballo blanco haciendo cabriolas por el prado. Y a su lado, William King, que te dice, te quiero, Femi. Creo que puedo verlo. ¿No es suficiente para hacerte sonreír un poco? ¡Tarántula! ¿Qué? ¿Qué querrán? Caballos o mujeres. Muchos de sus niños han muerto a causa de la viruela. Necesitan mujeres para procrear. ¿Qué vamos a hacer? ¡Echarlos! ¿Veis esas sombrillas? Espero que no tengan a sus propietarias. ¿Qué? Quédate con Tilde. Tú, venir. A mi cama. No hacer daño a las otras. Darte mi palabra. Necesitas ganado más de lo que me necesitas a mí. Id al establo. Coged lo que queráis. No. Plantación Lasher No me gusta montar a Mujerzuelas. Al caballo tampoco le gusta. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque así todos pensarán bien de ti, Georgia. La mayoría de las personas son muy aburridas. Si comparamos sus vidas con la tuya, parecen vacías. ¿En qué te perjudicarías si intentases no brillar tanto en su presencia? Hazlo por ellos. Siempre habrá quienes te deseen por lo que eres, por lo que tienes de suberante, por tu secreto. Jamás conocerá a nadie ese secreto. Ojalá no se lo hubiese contado a Femi. Seguro que por eso no volvió a escribirme. Bueno, me trae sin cuidado. Tal vez no haya recibido tus cartas y piense que no has querido escribirle. Lo único que no me has explicado, mamá, es cómo te hace libre la verdad si está cubierta por una mentira. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué lloras? Mi hermano ha muerto. Dios mío. Lo siento, cariño. Estas personas estaban a su cargo. Nos las ha regalado. Me encargaré de eso luego. ¿Qué? ¿Quién es Marta Benny? Soy yo. Tío Madison dice que eres un regalo de boda para mí, pero yo todavía no he contraído matrimonio. Supongo que pensaría que lo harías pronto. ¿Estos son tío Madison y tú? Y mi madre, ella también ha muerto. Eres su hija. Bueno, eso te hace libre. No, las leyes dicen que si la madre es esclava, sus hijos serán esclavos. No importa si el padre es blanco. ¿Por qué no te dio la libertad? Porque sabía que me volverían a vender como esclava, por eso. ¿Y cómo debo considerarte Marta? ¿Como mi prima o como mi esclava? Él dijo que comprenderías lo que siento, siendo en parte negra, al ser tú en parte india. Jamás vuelvas a hablar sobre eso. Jamás. Son cosas diferentes. Él me quería. Ojalá no hubiese muerto. Te convirtió en parte de la familia. María, no puedo echarte sin contemplaciones. Al menos aquí tendrás un hogar para toda la vida. ¿Querrás decir que tengo tu hogar para toda la vida? Tom, ¿quieres encargarte de estas personas, por favor? Con mucho gusto, señorita Georgia. Con mucho gusto. Pensé que eras una mucama. Era una negra de campo. El señor Madison no necesitaba mucamas. ¿Sigues llamándolo señor Madison? ¿Y por qué no? Él era el amo. Era tu padre, Marta. Eso lo sé. Pero no cambia las cosas. ¿Por qué no sueltas eso? Y me atas los cordones. No muy fuertes. Puedes llamarme Georgia en privado. Pero en público seré señorita Georgia. La llamaré señorita Georgia siempre, si no le importa. Intentaba ser amable. Somos primas. ¿Lo has olvidado? Primas no es más que una palabra. Ser esclava es una marca, algo que se lleva en la sangre. Yo no te convertí en nada de eso. No tenía por qué haberte aceptado. Y en lugar de responder, podría ser más simpática. Ya es suficiente. No pescará ningún barbo con la caña metida en el barro. ¿Sabe? Los blancos no tienen ni idea de pescar barbos. ¿Siempre viene a pescar sola? Le prometí a mi amiga Eufemia que no pescaría con nadie más que con ella. ¿Y dónde está? En Texas. ¿Cuánto hace que se fue? Siete años. Demasiado tiempo pescando sola. ¿Te has aficionado a seguirme? Su madre estaba preocupada y le dije a dónde había ido. Yo voy donde me apetece. Debería aprender a que le apeteciese decir a dónde va. ¡Ja, ja! ¡Qué lista eres! Lo soy para ciertas cosas, pero soy muy respondona. Y eso no es bueno. Llevo el nombre de su abuelo, Benjamin. De ahí lo de Benny. ¿Llegó a conocerlo? No. Conocí a Josie, a su esclavo, antes de que se marchara. Mi abuela era una reina. Supongo que eso es algo que no siempre es Ede. ¿Dónde me llevas? Ya casi hemos llegado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Es tuyo! Lo llamaré Sarraceno, como el caballo del general Houston. Es igual que tú, tiene espíritu. Odio tener que decírtelo, Larguirucha, pero las chicas educadas montan a lo amazona. Solo las sirenas montan a lo amazona, Travis. ¿Y por qué no tienen opción? ¡Feliz Navidad! Señor, te damos las gracias por la vida y por el aire, por el sol y la lluvia, por este techo que nos cobija y por la comida que hay en nuestra mesa. Y por nuestro nuevo hijo, Joel. Nos has colmado de bendiciones, Señor. Amén. 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 ¿Crees que Joel que rapabó se comería hasta la corteza de un árbol? Chicos, basta ya. Deberíamos invitar a los amigos para que te vieran, Travis. Supuse que en el internado te enseñarían algo. Empiezas a hablar como Sara. ¿Te habías dado cuenta? Eso es lo más amable que podrías decirme. Me pregunto cómo será una Navidad en paz y armonía. Aburrida. ¿Tendrá Mati un fuego que le dé calor esta noche? O ni siquiera sabrá que es Navidad. Ella siempre está en nuestras plegarias, Femi. ¿Se sienta siempre a la mesa con vosotros? Así es, Travis. En Austin no lo haría. Allí los esclavos saben el lugar que les corresponde. Tildy siempre estará en nuestra mesa. Pues mientras yo esté aquí, no cenaré con ella. Pienso que debería comer fuera. Me importa muy poco lo que pienses, Travis. Ella se queda. Y un cuerno que como en el establo con los cerdos. Preferimos comer en cualquier parte antes que en la misma mesa que tú. Vamos, Tildy. ¿A dónde vamos, Femi? Hay una cuestión que debemos solucionar. Yo... No tiene gracia, Travis. Tildy es un miembro de la familia. Me pregunto si tú todavía lo eres. Este documento te convierte extraoficialmente en mi hermana. Solo tienes que firmarlo. Yo ya lo he hecho. Femi. Será un gran honor. Bienvenidos. Es un placer estar en su casa. Gracias. Gracias. Aquí estás. Hola, mamá. Hola, Karen. Está recorriendo. Hoy recibiremos a mucha gente. Ah, ahí estás, Albert. He estado pensando sobre lo que me dijiste. Que era la chica más guapa de Francisville, de Georgia y de todo el sur. Bien, escucha, si conoces a todas las chicas del sur, sería arriesgado afiarme de ti, ¿no crees? Gracias. Caballeros. Señorita Georgia. Hola. Eli, llegas tarde. ¡Eh! Hola. Hola, Georgia. Hola. ¿Dónde vais? Venid aquí. Venid. ¿Pero qué hacéis? ¿Se encuentra bien, señorita? ¿Puedo examinar su tobillo? ¿Le duele, señorita? No. Bien. Pero no debería apoyarse en él. Vamos. Permítame. Vaya es usted como una pluma. Ahora, intente caminar. ¿Qué tal? Apenas me duele. ¿Qué le ha hecho a mi tobillo? ¿Acaso es un brujo? No, soy médico. Me llamo Peter Woods. Su tobillo está perfectamente. Solo se ha lastimado su orgullo. ¿La persiguen con frecuencia los abuesos, señorita? Lasse. Georgia Virginia Lasse. Lleva los nombres de dos estados. Georgia y Virginia, sin duda. ¿Se está riendo de mí? ¿Qué va? No, no, no. En absoluto. Nunca se me ocurriría. ¿Cómo decidió convertirse en médico, doctor Woods? Bueno, cuando era pequeño, si una ardilla o un pájaro se hería, los cogía para curarlos. Ahora hago lo mismo, pero con las personas. ¿Es usted de Francisville, doctor Woods? No, nací muy cerca del río Tennessee. Y por favor, llámeme Peter. ¿Peter? ¿Eso está en Tennessee? Por supuesto que sí, lo siento. Quise decir, se ha mudado, ha nacido aquí. ¿Cuándo se ha mudado aquí? Vivo en Springdale. En Springdale. Así que después de todo, no es usted de Francisville, claro. No. Mañana se celebra una feria en Springdale. ¿Le gustaría acompañarme, señorita Lasse? Sí, doctor Woods, doctor Peter. Lo haré encantada. Aunque tendré que consultar mi agenda para cerciorarme. Pero sí. Sí. Me encantan las ferias de venado. Vedado. Verano. No podía caminar. No podía hablar. Mis frases no tenían sentido. Durante la cena, la comida se me cayó de la boca. Rebotó en mi plato y cayó sobre mi falda. Nada de eso importa, ya que nos mudamos y no volveré a verlo nunca más. Llama a mi madre. Tiene que prepararse. Fueron aquellos malditos sabuesos. Vamos. No te rías. Me caí al suelo de bruces. Me hubiese gustado verlo. Ingresaré en un convento. Me entregaré a la oración. Sería más sencillo que le diera otra vez. Somos muy diferentes. Es un médico educado. Una criatura con lógica y orden. Soy tan impredecible que no sé lo que haré dentro de un minuto. Me siento pequeña en su presencia. Nunca funcionaría. Si no cambia, puede estar segura de ello. No quiero cambiar, Marta. Ni siquiera lo ha intentado. Siempre ha hecho su santa voluntad. Está pagando las consecuencias. Ese hombre me dobla la edad. Lo que le preocupa no es que le doble la edad, sino tener sangre india. Eso no puedo cambiarlo, ¿no es cierto? Ese pequeño secreto no es excusa para mentir sobre todo lo demás. ¿Me estás llamando mentirosa? ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? Creo que nunca ha pensado que es buena persona. Las mentiras no son necesarias. No se puede ocultar lo que eres. Maldita sea, Sara. Márchate a González. Travis lo hizo, ¿por qué no tú? No me iré, Barlet. ¿Por qué no te quedas tú? Soy un Ranger de Texas. No me alisté para amontonar paja. Hay un grupo de mil guerreros comanches galopando por todo el territorio, Sara. Debes marcharte. Tú cumple con tu deber de matar comanches, que yo mientras protegeré nuestra casa. Te quiere más que al aire que respira, Barlet. Intenta hacerle entrar en razón. Sigo preocupada por él. Sara C. no estará bien. Pero está solo. Es un caballo, sobrevivirá. Es precisamente lo que intentamos hacer. Es que no hay nada más en esta vida. ¿A ti qué te parece, Tildi? Las cosas hay que tomarlas como bien. Estoy de acuerdo. Debiste despedirte de Barlet, Sara. Se ha marchado solo para protegernos y se fue pensando que estaba equivocado. Tienes razón. No lo dudes. No ha sido nada. Quien dijera que se estaba a salvo fuera de un campo de batalla no fue una mujer. No veo a Saraceno, Tildi. Estará perfectamente, Femi. Voy a salir. La señorita Sara la matará. No permitiré que lo haga. La despertaré. Puede estar herido. Muy bien, iré yo. Echaré un vistazo y volveré. Date prisa. Femi y Tildi fue a ver cómo estaba Saraceno. Y la has dejado ir. Hay que rescatarla. Demasiado tarde. Busca tu rifle. No. 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 No debí permitir que saliera. Es culpa mía. Solo quería... Ya está hecho. ¿Disparamos? No. Son demasiados. ¿Qué vamos a hacer? Esperar a ver por dónde salta la libre. Por favor. Por favor. Voy a buscar a Tilde. Deja la puerta entreabierta para que tengas buen ángulo. Si sale mal, dispárame. Y luego a ti. Después, coge el revólver y mata al bebé. Y luego a ti. Te quiero, Femi. Lo siento. Haz lo que te he mandado. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Gracias! Yo también te quiero, Sara. ¡Gracias! ¿Quién está acá? ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Ey, ahí está! ¡Esclar! ¡Esclar! ¡Van! 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 Tú... caminar... otra vez... pero... no bien. Tú... no... volver a montar... caballo con alas... nunca. muchos... cuantas... con las marelas... que ha un nulla... cuantas... cara... pueda tomar... cuantas... duy disciplina... cuantas... cuantas... loño... mug specification... ...y un lugar... ó... qué tipo... se banline... ¡Gracias! Tú, ser valiente, niña india. ¡Gracias! 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 ¡Sara! Lo siento mucho. Lo siento. Tildi. Tildi. Lo siento. Sara. 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 Estoy bien. Tildi. La liebre saltó a nuestro favor. No. ¿Pareces preocupada, Georgia? Estoy ensimismada esta noche. Pensé que ibas a decirme algo malo sobre ti. ¿Por qué lo has pensado, Peter? Oh, verás. He oído cosas. ¿Qué has oído? Sobre tus guantes, Georgia Dicen que no son del todo auténticos Que solo son auténticos en parte Tal vez por eso me gusten tanto Porque son únicos ¿Cómo lo has descubierto? ¿No te importa? No Estaba preocupada Yo también, pero no sobre eso Me marcharé de Francisville este otoño Y como las cosas, bueno, han ido bien entre nosotros No me gustaría marcharme solo ¿A dónde vas? A Texas Verás, no es tan malo como dice la gente, Georgia Una persona puede labrarse un buen porvenir allí Y necesitan médicos ¿Te ocurre algo? ¿Te casarías conmigo? Bueno Sí ¿De veras? Claro que sí Cuando instale en el telégrafo Me enviarás un mensaje cada día Así no tendré que plantar algodón, mamá Todo está cargado Listos para partir, doctor Woods Confío en que lo llevemos todo Yo Adiós, cariño Guarda nuestro secreto Ojalá pudieseis venir con nosotros Os echaré de menos En marcha ¿Por qué sonríes? Oh, las cosas son mucho más agradables desde que llegaste, Marta Benny ¿Preparada para su nueva vida, señora Woods? Ya era hora de que conociera Texas, doctor Woods Sí, estoy preparada Papá me dijo que había dos clases de personas en el mundo Los amos y los esclavos Y lo único que nos diferencia es la tierra Me dijo que si pierdes la tierra Pierdes tu libertad Pero que si la cuidas Ella cuidará de ti Te parezco desvergonzada Completamente Sí Maravillosamente ¿Cuánto falta para llegar a Texas? Dos semanas más o menos, depende del tiempo ¿Por qué ocurre algo? No lo sé Toda mi vida había soñado con ir a visitar Texas Pero nunca había asumido cómo lo haría Qué sé yo, de administrar una plantación ¿Temes que los tejanos no acepten A una reina, tu cabache? Lo he pensado a veces ¡El señor Barley! ¡Mati está viva! Los Comanches han suscrito un tratado Por el que liberarán a las mujeres ¿Mati está viva? ¿Mati está viva? ¡El ritmo! ¡Mati está viva! ¡Mati está viva! ¡Mati está viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es mi hija, Giorgia! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Belinda! ¡Mira, Giorgia! ¡Es Belinda! ¡Suscríbete! ¿Será esa, Mati? Tal vez. No podría asegurarlo. Dios mío. ¡Suscríbete! 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 ¡No disparés! ¡No! ¡No disparéis! 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 Cuando vaya al este tendrá que ser hospitalizada. Dudo que puedan hacer algo con sus quemaduras. Las cicatrices ya están encallecidas. ¡Mati! 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 ¡Soyó, Femi! ¡Mati! 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 ¡Femi! 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 de luna oscura. Me llamaba su pequeño animal de cría. Yo le gustaba porque no suplicaba ni tampoco imploraba, pero no lo hacía por temor a que me matase. Ahora no sé si podré dejar de hacerlo. Es lo que me ha hecho. Los líneos de agua estaban en flor cuando nuestras caretas cruzaron la pradera, Mati. Era como ir en un gran barco en medio de un mar verde. Vi los cardenales revoloteando en el aire y enormes nubes blancas. Era tan hermoso. Era tan hermoso. ¿Hay alguna posibilidad de que no te marches durante una temporada? Quisiera acostumbrarme a tenerte en casa. Bueno, me han pedido que sea juez de un distrito, pero no tengo por qué aceptar. Sé que lo harás. ¿Dónde estarás tarde? ¿Nada? Al menos de momento. Tal vez el juicio se haya alargado. Con este calor, lo dudo. Pienso que deberíamos ir a buscarlo, Sara. Es el caballo de Barlet. Tiene una pata hinchada. Una serpiente. ¡Barlet! ¡Barlet! Dios mío. ¡Femi! Dios mío. Imaginé que moriría atravesado por una flecha. Y no así. Dale a su alma, Señor, el descanso eterno. Amén. 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 Yo le hice venir a Texas. Nadie obligó a Barlet nunca a hacer nada. Y lo sabes. La única cosa que quería más que a Texas era a ti. Y también lo sabes. ¿Qué voy a hacer sin él, Femi? ¿Cómo puede haber desaparecido? No quiero ir a ese colegio, Sara. Tú me puedes enseñar lo que necesito. Quiero quedarme aquí contigo. Ya te he enseñado todo cuanto sé. Además, necesito estar sola. ¿Qué harás con Tilda y con Joel? Se irán con los Macauls. Femi, ve a ese colegio. Saguín no está muy lejos. Aprende sobre la vida en lugar de sobre la muerte. ¿Quién te ayudará, Sara? No puedes ayudarme. Yo ya no puedo ayudarte. Es que no lo entiendes. No te molestaré. No te quiero cerca de mí. Monta en ese maldito caballo y márchate. Iré a ese colegio. Pero si no me gusta, volveré a casa. Te perdono la bofetada que me has dado. No sé si te lo he dicho. Pero no lamento haber venido a Texas. Adiós, Sara. Otro niño que muere de cólera esta semana. Este broce está diezmando nuestro pueblo. Así que esto es Saguín. Eso es. Es un pueblo muy bonito. La iglesia. ¿Todo esto es nuestro? Nunca había visto praderas tan bellas en toda mi vida. Ya me siento como en casa. Peter. Es bellísimo. Mira, cariño. Ahí viene nuestra primera visita. ¿El doctor Woods? Él mismo. Él mismo. Tenemos un brote de cólera en el pueblo. Ya son nueve los muertos. Hemos quemado los cuerpos. He venido a pedirle ayuda. Pero si acabamos de llegar. La gente está muriendo. Y tenemos una gran escasez de médicos por esta zona. No me irás a dejar ahora, Peter. Vamos, cariño. Yo volveré lo antes que pueda, ¿de acuerdo? Tom, dame mi maletín. No se lo pediría si no fuese algo serio. Descargad las cosas y organizadlo todo. Tom, te dejo al cargo. Descuide, doctor. Montaremos las tiendas. Eh, tranquila. Volveré pronto. Vamos. Por favor. Peter, Peter, por favor. ¿Qué se supone que debo hacer yo? Peter, Peter. Tranquilo, Tom. No te preocupes. Todo saldrá bien. Sé que te duele, Nelly, pero tienes que empujar. El bebé viene de Nelly. Vamos, empuja. Voy a buscar la medicina. Empuja, ya lo tengo. Empuja, empuja. Nelly. 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 Peter, cariño, ya has vuelto. Ya has vuelto. Odio sembrar algodón. No puedo continuar. Venir a Texas ha sido un terrible error. Vivimos como gitanos. Volvamos a Francisville. Ah. No. ¿Cómo que no? He dicho que no, Georgia. Nos quedamos. Peter, yo no. Sería una vieja antes de cumplir 25 años. Y habré muerto antes de los 30. Quiero volver a casa. Este es nuestro hogar. Constituiremos una familia aquí. No quiero tener hijos. Pero yo sí, Georgia. Te importa poco si muero. Ah. Me encanta hacer el amor contigo, Peter. Pero ¿por qué se debe pagar con dolor ese placer? O con la muerte. Lamento que hayas visto morir a esa mujer, pero... No me alegro de haberla visto. Toda mi vida he escuchado a las mujeres hablar extasiadas de las alegrías del alumbramiento. Y te aseguro que nos puede costar la vida. Es una broma que Dios nos ha gastado. Creo que Dios cometió un error al pensar que la mujer debe ser la continuación de la vida en la tierra. Georgia. No toleraré blasfemias en esta casa. Ni siquiera a ti. ¿Cómo puede ser tan egoísta? ¿Sabes a cuántos niños he visto morir estas dos últimas semanas? La vida no es un regalo. Tenemos que ganárnosla. Y creo que has sido tú la que ha cometido un gran error. A ver, ¿por qué? Uy, mira. ¡Ay, ay! Lo siento. Tendré a tu hijo, Peter. Tendré a tu hijo, Peter. Georgia, ese hombre murió de cólera. El río está contaminado. Tenemos que mudarnos. Nuestra familia nunca huye. No podemos abandonar. Cariño, estás embarazada. Eso es lo que debe primar, sobre todo. Yo no estoy preocupada. Mi marido es el mejor médico de Texas. Hay cosas imposibles para un médico. El mío es capaz de cualquier cosa. Georgia, esto no es un juego. El cólera es una enfermedad espantosa. Consume a sus víctimas antes de morir. Si perdemos nuestra tierra, moriremos. No podemos comprar otros 400 acres como están los precios. Peter, esperemos a la cosecha. Y entonces hablaremos de la necesidad de mudarnos o no. Por favor. Querida Sara, hace meses que no sé nada de ti. Intento convencerme de que te encuentras bien. He pensado que la historia es muy injusta. Sam Houston siempre será recordado por su victoria en San Jacinto. Pero nadie sabrá que Sara Ashby McClure puso a salvo a dos mil mujeres arriesgando su propia vida. Ni que le dio al gran general el tiempo que necesitaba para reconstruir su ejército. Mi profesora dice que eso es porque la historia la escriben los hombres. Así que he decidido escribir un libro de historia. Y ten la seguridad de que estarás en él. Tenía razón. Me encanta el colegio. Espero que no estés encerrada en casa. Sé lo triste que debes estar. Pero Barlett se enfadaría contigo si te rindieses. Te necesito, Sara. Puedes hacer volar a los caballos. Tu hermana que te quiere, Fela. Barlett. Mis días de luto han acabado. Pensaré en ti. Y en cada día de calor abrasador. Recordaré todas tus vueltas a casa. Y cuánto te quería. Conservo mis sonetos. Echaré terriblemente en falta el consuelo de tu presencia. Pero hay que arrancar las malas hierbas. Y la casa necesita algunos arreglos. Algún día me reuniré aquí contigo, Barlett. Y hablaremos de los viejos tiempos. Estoy... Orgullosa de decir... Que fui... La mujer de un magnífico rancher de Texas. ¿A dónde va? A la posada de Pitch Creek. Aquí llega. Es la señorita Eufemia. Hola. Dildi. Sara, Sara. Pero bueno, déjame que te vea Tenía no volver a verte nunca más, Sara Eso ni en broma ¿Qué es todo esto? Ya ves, la posada de Pitchcock ¿Entonces la dirigencia trae huéspedes a esta casa? Ingresos, Fanny, necesitamos dinero No puedo creer que les esté sirviendo limonada a los inmigrantes que están destruyendo sin ningún miramiento Totejas, nosotros también fuimos inmigrantes Aunque nunca pensé que acabaría de posadera lisiada Los gatos con tres patas pueden saltar tan bien como los de cuatro No debes lamentarte de tu suerte Tienes razón Georgia Soy yo, Fanny Vaya, eres tú ¿Cómo sabías que estaba en Texas? Un día me pareció verte en el pueblo, así que solo pregunté Estás estupendamente, Fanny Hace tiempo que quiero visitarte, aunque con todas estas tierras a mi cargo Y mi primer embarazo, pues bueno Marta, esta es mi amiga Fanny Señorita Fanny Marta, Benny también está embarazada Me parece increíble Debo estar horrible, ¿no? Yo no hago estas tareas normalmente, pero todos los esclavos están trabajando en el campo Bueno, ¿quieres pasar? Te escribí una carta sobre los apuros de los fugitivos ¿La recibiste? No ¿No te parece increíble que estemos viviendo en una tienda? Si hace calor, te asas Y si hace frío, te congelas La privacidad es impensable Cuando brote el algodón, Ed Tom ha prometido construirme una magnífica casa ¿Quién es Ed Tom? Oh, perdona Mi cochero oficial Me ayuda a administrar la plantación No podría hacer nada sin él Mi marido es médico Y siempre está fuera de casa Viene de cuanto en cuanto Antes o después tendrás que decir algo, Fanny Perdona Perdona, la verdad es que Recuerdo aquellos largos veranos contigo Es uno de mis recuerdos más queridos Los paseos por el río ¿Cuántos renacuajos cogimos? Dieciocho He hecho una carta para vosotras Gracias Hemos tomado diferentes rumbos desde entonces No te condeno por tener esclavos Pero no me siento a gusto con esa práctica No la apoyo Tengo amigos que piensan como tú Y eso no afecta a nuestra relación Me admira su tolerancia, pero yo no la comparto Lo siento, Georgia No he debido molestarte ¿Cómo? Eufemia No irás a marcharte No, 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 no Buenas noches, señorita Yolga. Me estoy asegurando de que esta vieja limpiadora funcione. Todo esto no habría funcionado sin ti. Es muy amable diciendo eso. Sabe, tuve un hermano antes de conocer al capitán. Me enseñó todo sobre máquinas. Pero el amo era muy cruel. Un día mi hermano tropezó con la esposa del amo. Fue un accidente. El amo lo cogió, lo ató a un árbol, lo desnudó y lo deshoyó a latigazos. Usted es buena, señorita Yolga. Nos trata con respeto. Para ser un esclavo no podría estar en un lugar mejor. Nunca te vendería. El problema, señorita Yolga, es que podría hacerlo. Es dueña de personas, Sara. Eso es inmoral y poco civilizado. ¿Aún la quieres? Eso no importa. Claro que importa. El amor importa. Todo cuanto es humano importa. Sí. Mírele. Sí. Te quiero. Yolga. ¿Martha? ¿Doctor Peter? Perdona. Me ha llevado la hora. Muy bien. Vamos, tranquila. Será mejor que te sientes. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Meipel, tu primera cosecha será la más grande. Sí, pequeña. Hemos hecho un gran trabajo, señorita Yolga. Un gran trabajo. Meipel, ahora baja del carro y cuida de mamá. Ten cuidado, cariño. Tú también, mi amor. Volveré pronto. ¿Hemos labrado una buena plantación? Sí, señora. Ya lo creo que sí. Ve con Dios, buen amigo. Adelante. Adelante. Nunca te entenderé, George. Jamás ningún blanco le ha confiado una cosecha entera de algodón a un esclavo. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que recuperar el tiempo perdido. Los Comanches te llaman valiente niña india. ¿Sabes lo que les dije sobre ti? Deberíais verla bailar. ¿De verdad recuerdas que bailaste conmigo en casa de Sara? Bailamos la cuadrilla de Kentucky. Y sobre todo recuerdo tu sonrisa. ¿Le contaste a los Comanches que todo fue por una apuesta? Eso lo vié. Puedo decirte algo que no le he dicho a nadie. Eres la criatura más hermosa de esta tierra. Es la única verdad. ¿Crees que soy bonita? Algún día criaré caballos. Los mejores caballos de Texas. Bueno, antes te harán falta varias cosas. Un rancho, algo de tierra, buenos sementales y probablemente un hombre. No veo por qué no puedo llevar un rancho yo sola. No usaré esclavos ni necesito a un hombre. Además, ya tengo propiedades. Y están a mi nombre. Vaya. Desde luego eres un buen partido. Todas esas propiedades, los caballos, un gran descaro. ¿Un hombre aceptaría todo eso? Es una pena que no piense casarme. Sería una tragedia para la humanidad. ¿Qué le ocurre? Está ardiendo. Vamos, pequeño. ¿Qué te pasa? Vamos, cálmate. ¿Qué le pasa? No. Tiene cólera. Duerme, mi amor. Debes descansar para mañana despertar. Sonríe que mamá tu sueño velará. Yo ya. Y con los ángeles en las nubes jugarán. Duerme, mi bien. Y no llores más. Que en los ángeles por ti velado están. Duerme, mi bien. Y no llores más. Que adiós. Pronto verás. ¡Giorgia! Lo hemos quemado todo. Las adornas y todo cuando estuve... ¿Marca, has visto a Giorgia? ¿No está adentro? Esa silla también. ¿Giorgia? Oh, Dios mío, doctor Peter. Está en los campos de algodón. Giorgia. ¡Giorgia! 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 ¡Demí dejar morir el algodón! ¡Demí dejar morir el algodón! ¡Demí dejar morir el algodón! ¡Ya hemos vuelto! Pequeña Maybel, papá ha regresado. Creí que nunca volverías. Ya estás de nuevo con nosotros. Señorita Giorgia. ¿Traes en esa carreta algo para mí? Sí. 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que lo traigo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡503 dólares y 32 centavos! Estoy muy complacida. Cuando vayamos a las nuevas tierras, quiero que tenga una casa cada familia. Y para mí un despacho en la casa grande, cuando la construyamos con ventanales para contemplar los campos de algodón. Este año sembraremos milacres. Sí. Sí. Buen trabajo. Respira, vamos. No te olvides de respirar. Respirar, respirar, respirar. Sí, sí, ya está aquí. Porque ya lo hago. Lo estás haciendo muy bien. Ten cuidado, Henry. Hay que repararla cerca. Ya lo sé. Y hacer un establo, cercar los nuevos pastos, necesitamos mano de obra. No habrá esclavos en mi tierra mientras yo sea la propietaria. Yo no inventé la esclavitud. Es que no ves que es inmoral. Tildy es una esclava, Femi. No. Ella es de la familia. Una esclava de la familia. Me parece que tienes más esclavos que yo. Los nativos de África no están preparados para ser libres. ¿Por qué traerles penurias a unos sirvientes tan queridos? Porque la quiero. Es por lo que deseo que sea libre, señor Walker. Señora, ¿quiere usted a su marido? ¿A qué viene eso? William King es un ranchero respetado. Si usted dejara en libertad a Tildy, todo el mundo pensaría que es un abolicionista. Eso podría arruinarlo. Tildy es mi esclava, no la suya. Y usted es su esposa. No es independiente, señor Akin. No tendría que recordarle eso. No tiene que recordarme nada. Llevaré mis asuntos a otro bufete. Comparada con usted, hasta una gallina... es más inteligente. ¿Por qué me obligan a tener una esclava? Estás librando una batalla equivocada. No acabarás con la esclavitud, liberando a Tildy. Pero tenemos que hacer algo. Consigue el voto para las mujeres de Texas, como no te cansas de repetir. Pero para ello tendrás que derrotarlos en su propio terreno. Cambia las leyes, la manera de pensar de todos. Las mujeres están esperando a que se les escuche. No soy una heroína. Entonces aprende a callarte. ¡Giorgia! ¡Qué sorpresa! Estás muy guapa. Esta es mi hermana Sara. Encantada de conocerte. Gracias, lo mismo digo. He oído hablar mucho de ti. ¿Aún vives en las afueras de Saguín? Nos hemos construido una casa al norte de San Marcos. Bueno, adiós. Nos dirigíamos a escuchar el discurso de campaña de Sam Houston. ¿Quieres acompañarnos? ¿Sam Houston? No, gracias. No creo que el general tenga demasiado que decir. Me temo que la bebida le ha destrozado el cerebro. ¿De veras? ¿Es eso lo que piensas? Creo que no tiene muy claro cuál es el futuro de Texas. Ni tampoco esa pandilla de furibundos republicanos que le siguen. Tal vez te refieras a personas como yo. ¿Qué pensamos que el futuro de Texas corre el peligro de ser pisoteado por una estampida de ratas del algodón? Como usted, señora Woods. Texas no es más que un páramo de indigentes, señora King. El algodón le traerá riqueza. A costa de los esclavos, sin duda. ¿Cuántos posee ahora? ¿50? ¿Sabe que su héroe Sam Houston tiene en su rancho 15 esclavos? A pesar de las bobadas que dice, debe saber que la esclavitud es más un tema económico que moral. Lo que él sabe es que América es una unión y que la esclavitud está a punto de quebrarla. No se puede privar a las personas de libertad. ¿Qué me dice de los indios? Son más americanos que los blancos o los negros, pero no veo que haya muchos en el pueblo, ¿no le parece? Los texanos se enorgullecen de haberlos masacrado y de haberles robado sus tierras. ¿Dónde ha quedado su libertad? Está muy inquieto. Será mejor que lo coja, señorita Femi. No me diga que tiene una esclava. Vaya, vaya, vaya. ¿Eso no es propio de usted? ¡Mamá! ¡Mira! Se alzarzaron en una pelea con barro. Esto no son niños, son animales salvajes. Ha traído al mundo lobos, señorita Georgia. Georgia, ¿son sus hijos? Como dice el dicho, los hijos son el fiel reflejo de sus padres. Que le vaya bien, señora Woods. No te olvides de tu esclava, Femi. Ni tú de tus estupilleces, Georgia. ¡Maldita sea! ¡Untra guerra! Quiero que sobrevivas. Te quiero, mamá. Vuelve. Lo haré, cariño. Te lo prometo. ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Cuidad de vuestra madre! ¡Vuelve, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Adiós, me quiero! Hijo. Era más fácil combatir a los Comanches Al menos teníamos a alguien contra quien disparar Georgia No me siento demasiado bien, pero me gustaría ayudar Me alegra que hayas venido Te presentaré a las demás Hola, Georgia Hola Los Yankees son más fuertes de lo que pensamos Tienen fábricas Jessie Nuestra causa es justa Dios nunca permitirá que el sur sea derrotado Estoy tan cansada de oír hablar de la causa Mi marido es médico Se ha dedicado a salvar vidas ¿Por qué ha de terminar matando gente? Los Yankees quieren abolir la esclavitud Es nuestro estilo de vida No podemos permitírselo Sé muy bien la responsabilidad que es tener esclavos ¿Y por eso quieren matarme los Yankees? No creo que sea por eso Los Yankees no son tan valientes Es una guerra de cambios Al parecer el sur no ha cambiado lo suficiente Ese es el problema ¿Y que yo no puedo resolver? Claro que puedes Págales un salario justo Intenta educarles y no los trates como animales No necesitamos esclavos para sobrevivir Los utilizamos para... Yo no trato a mis esclavos como si fueran animales Pero tampoco los tratas como iguales Lee Frederick Darias fue esclavo y es un hombre brillante Estas balas son para matar Yankees Perforarán sus corazones Y reventarán sus cabezas Hay mujeres en el norte Haciendo lo mismo que nosotras Fabrican balas Para matar a nuestros maridos A nuestros hijos A nuestros amantes ¡Y nada de eso tiene sentido! Mi hijo Está combatiendo en esta guerra Y quiero que vuelva sano y salvo Pero para eso necesitará muchas balas Para mí tiene mucho sentido Me gusta Georgia La necesitas ¿Qué? Para la guerra No me refiero a esta, sino a la que vendrá La del voto No necesito a Georgia No podrás hacerlo sola, Femi Georgia es una oradora nata Posee energía y arrojo Su palabra convence Tú también podrías hacerlo, Sara No No podría Por primera vez en mi vida Disfruto de algunas satisfacciones Y las necesito He padecido los apuros de los fugitivos Toda mi vida Ahora te toca a ti Buenos días, señorita Femi Está en su despacho Gracias, Marta Georgia ¡Femi! Vaya, qué sorpresa Vamos, pasa Siéntate Tu casa es preciosa Así vivimos las ratas del algodón Me temo que te juzgue mal Lo dudo Espero no ser más culpable de lo que parezco He leído el libro de Frederick Douglas Me ha gustado Luchó por conseguir su libertad He descubierto que los esclavistas religiosos son los más crueles Yo no trato a mi gente como le trataron a él Femi No creo que lo hagas, Georgia Estoy de acuerdo con lo que dijiste en la fundición sobre la insensatez de esta guerra Y detesto no tener poder para impedirla Las mujeres necesitan el voto Y creo que podrías ayudarnos a conseguirlo ¿De qué nos serviría el voto? ¿Yo trabajo para sobrevivir? Es lo que he hecho durante toda mi vida Los mexicanos nos echaron de nuestra casa Los comanches lo intentaron A mi mejor amiga la torturaron y le quemaron la cara Los hombres firmaron tratados, pero todos fallaron Las mujeres no hicimos nada El voto nos ayudará a hacer algo más que sobrevivir Y tú sabrías convencer a la gente con tu palabra Eso es algo que no me interesa Esperaba que hubieses venido para ser mi amiga Pero la política es más importante para ti Lamento mucho que los indios te causaran tanto daño Anhelo tener noticias tuyas, William Palidezco cuando la diligencia trae el correo Porque temo que sean malas noticias Lo mejor de la juventud de Saguín está muriendo en esta terrible guerra ¿Sara? ¿Alguien viene? ¿Joel? ¿Joel? Le hirieron en la batalla de Selvig Lo siento mucho He vuelto a casa, mamá Hola, hijo Todo irá bien Joel ha muerto Sara ¿Te encuentras bien? No lo sé Estoy tan acostumbrada al dolor Que no sé cómo me siento Aún escucho su voz en esta casa La de Barlet también No creo No creo Que las personas Marquen nuestra vida Pero sí el amarlos Aunque la muerte pueda arrebatarnoslos Permanecen con nosotros Para siempre Hace dos años El presidente Lincoln hizo pública su proclamación de emancipación Por la que liberaba a los esclavos Ahora que la guerra ha terminado En este día 19 de junio de 1865 Se convierte en ley Si decidís iros Os doy las gracias por cuidar de la familia estos años Y que Dios os bendiga Sois libres Marta y yo Hemos estado hablando sobre este tema de la libertad Y presiento que los blancos nos odiarán más Ahora que somos libres Que cuando éramos esclavos La mayoría no saben ni leer ni escribir No saben dónde han nacido Ni cuántos años tienen Solo saben recoger algodón Así que me pregunto ¿Para qué queremos nuestra libertad? Yo no sé cómo comenzó la esclavitud Pero estoy seguro De que no ha terminado Yo puedo aseguraros Que tanto tú como Marta Os labraréis un futuro Nos quedamos señorita Georgia ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Somos familia? Te quiero señorita Georgia Tu alma siempre ha sido noble Yo también te quiero ¡Cherocky! ¡Ha vuelto papá! Vamos ¡Peter! Estás realmente hermosa Déjalo Georgia Quiero hacerlo Te quiero Háblame Te he echado de menos Te he hecho una taza de té Oh, Little Sweet Gracias No, deja Puedo hacerlo No soy tan hábil como solía Pero no moriré de hambre Pero ya no podrás ejercer como médico Por supuesto que sí Aún puedo ayudar a las personas Todo irá bien ¿Qué todo irá bien? ¡Odio a esos yanquis! ¡Ojalá los hubiésemos matado a todos! Aquí hace falta paja fresca William Sí, cariño Estoy entero Delegados de todo el estado Se están congregando en Austin Para redactar la nueva constitución de Texas Me han invitado a ir Presentarán el borrador en Washington No te metas en política Oh Se trata de preservar la paz Peter, no me dejes otra vez Esto es importante, Georgia Yanquis, Georgia ¿Y su marido? En Austin Esta casa servirá para albergar El cuartel general de las tropas Que ocuparán San Marcos Debe desocuparla de inmediato Así que instálense las dependencias De los esclavos Creí que la guerra había terminado Es la reconstrucción Nos castigarán por haber sido derrotados Me instalaré de inmediato El resto de las tropas llegará mañana ¿Yanquis? ¿Qué hacen aquí? No lo sé, Cherokee ¿Por qué no vas a tirar el agua? Ella estará a salvo ¿Vamos? Hazlo, Pinky Vete Estarás a salvo Te lo prometo Disculpa Es este aire del sur Antes de la guerra Trabajaba como gerente en un banco En Pittsburgh, Pensilvania Hace cuatro años que no voy a casa La echo de menos ¿Has visto la nieve? No Es preciosa Incluso convierte Las cosas feas En hermosas ¿Consideraría reunirte conmigo Y mis oficiales Para cenar? Mi madre no me lo permitiría Pelotón alto Poneros al cubierto Nos atacan Al cubierto Dame ese rifle No nos quitarán nuestra casa, mamá Solo la han pedido prestada Vamos, tenemos que esconderlo Mi misión aquí es la de protegerlas Y lo haré ¿Por qué crees Y no que no he castigado a Little Sweet Después de haber atacado a mis hombres? ¿Little Sweet? Eso es absurdo Solo es una niña Y al igual que su madre Con mucho genio Puesto que ya no estamos en guerra Debo considerarlo Intento de asesinato Un acto criminal De graves consecuencias Debe de estar muy aburrido Para inventar semejantes fantasías Buenas noches Muy aburrido, señora Woods Me gusta bastante su hija Cherokee Tal vez usted podría hablar con ella Capitán Haller, es usted un verdadero No diga nada de lo que pueda arrepentirse Hay muchas fieras en el bosque Y yo las mantengo a raya El rifle de Little Sweet, supongo Me gusta Cherokee Cuando esté en mi cama Le doy mi palabra de que Little Sweet Seguirá en libertad Vosotras Las mujeres sureñas Tenéis tanto espíritu No 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 Me pregunto Si Cherokee Tendrá tanto espíritu Como su madre Tendrá tanto espíritu Mamá Vuelve a la cama Hazlo Recibí tu nota Capitán Haller Prométame que no le hará daño a mi hermana Por favor Prométamelo, capitán Te doy mi palabra Venga conmigo Venga Será mejor que se desnude ¿Qué pasa? ¿Por qué están ensillados? ¿Por qué están ensillados? No No Cherokee, vuelve a casa Ve por el bosque y quema el camisón. He matado a un hombre. Nada de eso. No, señorita Giorgia. Ha sido la voluntad del señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señorita Giorgia. ¿Qué ha sido de él? Ha desaparecido. Los yanquis tienen tres compañías buscándole, pero todo ha sido en vano. Qué vergüenza. Te he echado de menos. Mentiría si te dijera que no he pensado en ti. ¿Qué tal te va con lo del voto? Estamos progresando. Eso no es una respuesta. Quiero que seamos amigas, Giorgia. Las amigas pueden hablar de política sin exigirse participar en ella. ¿Y bien? Intentamos incluir el sufragio femenino en la Constitución. ¿Seguro que quieres hablar de esto? Ajá. Necesitamos muchas firmas para poder hacer fuerza en la capital. ¿Eso serviría de algo? La verdad es que es más fácil que una rana muerda a un coyote que poder conseguir el voto femenino. Pero pienso que si hiciese falta encanto femenino para abrir algunas puertas, tú podrías hacerlo. ¿Me estás proponiendo algo? Por supuesto que no. No se me ocurriría. Ya. ¿Mataste al Capitán Haller? No. Yo lo habría hecho. Por consiguiente, tras examinar la petición del sufragio femenino, afirmamos sin vacilar que nos oponemos a ella. Sí, claro. No, porque pensemos que ellas tengan menos capacidad que los hombres. Sino más bien porque su natural pudor las hace retraerse de inmiscuirse en el ajetreo de un día de elecciones. Conceder a las mujeres el derecho al voto sería un insulto a su sexo. Y daría a entender que son tan poco femeninas que desean ese privilegio. Es por respeto a la delicada naturaleza de todas las mujeres de ley que recomendemos que esta moción no sea aprobada por nosotros, caballeros. El honorable orador ha hecho mención al natural pudor de las mujeres. Si Dios hubiese querido que el pudor fuera algo inherente a las mujeres, no les habría impuesto la responsabilidad de París. Señora, está usted fuera de lugar y su comentario es improcedente. Estamos, señor, exactamente donde tenemos que estar. ¿Cómo pueden decir ustedes que nos retraeríamos del ajetreo de un día de elecciones? ¿Acaso piensan que una casa llena de hijos no es ajetreada, orgullosa o menos intolerable? ¿Acaso los hombres no habéis sido criados y educados por mujeres? ¿Cómo es que mi hijo... Señora, no la escucharemos ni un minuto más. ¿Cómo es que mi hijo está capacitado para votar y yo no? Su ideal de una mujer de ley es totalmente falso. No pretendo ser un hombre porque me gusta ser una mujer. Pero una mujer que pueda votar. ¡Sí! ¡Queremos votar! ¡Gracias del voto a las mujeres! ¡Las mujeres queremos votar! ¡Sí! ¡Gracias del voto a las mujeres! ¡Sí! ¡Gracias del voto! ¡Vamos, deprisa! ¡Pasad esos cubos! ¡Hay que evitar que se extienda! ¡Vamos, moveos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Tenemos que salvar el establo! ¡Maldito mundo! ¡Es que el odio nunca acabará! Me temo que no, Georgia. Una de las pocas cosas buenas de este miserable mundo es que tú estés en el enfermo. ¡Apartados! ¡El establo se va a derrumbar! ¡Apartados! ¡Gracias! ¡Apartados! ¡Por favor! Si lo habéis dicho a los niños Lo haremos después de la boda de Cherokee El capitán Haller se ha vengado Te he traído algo Perteneció a Tarántula Un gran jefe comanche Esta medicina curó a Sara cuando la hirieron en la pierna Sus hombres torturaron a mi amiga Mati Les odié por eso Decidí que todos los indios eran unos salvajes Pero estaba equivocada Quiero que lo conserves No es lo más adecuado para una reina Tukabachi Pero es lo que tengo Conoces mi secreto Siempre pensé que yo era la chica Pero en realidad soy el pájaro Que espera volar hacia la libertad Te quiero tanto, Georgia Es tan hermosa mis ojos ahora, como siempre Sentíos orgullosos de quienes sois Marta Marta Sabes bien que siempre te he querido Lo sé, Georgia Yo también a ti Lo siento El arnés del caballo se rompió ¿Pero conseguiste arreglarlo? ¿Pero conseguiste arreglarlo? Por supuesto Yo maté al Capitán Jara Lo sé Me habrías decepcionado de no haberlo hecho Gracias por quererme, Femi Siempre estaré contigo Perdóname por morir tan joven Un verdadero espectáculo del oeste Recordaremos el álamo Un gran espectáculo Indios auténticos Recordaremos los apuros de los fugitivos La derrota de Santa Ana Tú, valiente niña india Un jefe no debe caminar Por favor, coge mi caballo ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así es! ¡Un gran jefe debe ir en su caballo! Nos han convertido en mitos, Sara. Y aún no hemos muerto. ¡Dios, cuántos han fallecido! Mati. El pequeño Johnny. Jenny Bowles, que nos condujo al otro lado del brazos. Barlet. Joel. Nuestros padres. Y Georgia. A veces parece que no han sido de verdad. Se preguntarán mis hijos algún día si yo he existido. Todos siguen aquí. Georgia en alguno de sus campos recogiendo algodón. Tarántula cabalgando en la pradera con sus bravos. Barlet persiguiéndolos. Mati Lockhart en alguna fiesta. Y todos mis hijos jugando en algún lugar. Cercano. ¿Sabes? No me siento vieja en absoluto. Hay algo en nosotras, estoy segura. Una especie de fuego que permanece inalterable. Que continúa ardiendo en nuestra vejez. Como lo hizo en nuestra juventud. Hemos hecho algo en la vida, Sara. Hemos resistido. Mantuvimos al demonio a raya. Es más que suficiente, cariño. Para dos viejas mujeres de Texas. Es más que... ¡Gracias por ver el video!